Teníamos el corrido de Rafa, también teníamos... ¡Ale, lo que se dice! Tiene la raíz de pudera, y a mi chino no me quiere porque ando a la borrachera. Tiene la raíz de pudera, y a mi chino no me quiere porque ando a la borrachera. El que tiene chichimama y el que no se crea solito. ¡Qué cerrero, qué cerrero! ¡Pero déjate los tigales! En la puerta del chiquero quedaron todos cabales. ¡Pero déjate los tigales! ¡Pero déjate los tigales! ¡Pero déjate los tigales! ¡Pero Déjate los tigales! Por amor, tu chaparrito. Y su casa en la bañil para bajar un instantito Veniremos por Ibarcán Veniremos a la barranas Veniremos en la cama Veniremos en la cama Como no les pongo el aire Que no me pueda ver que se vaya Chihuahua al baile